Bienvenido, bienvenida Seguimos con nuestro contacto con la base de datos En esta ocasión vamos a hablar de las generalizaciones ¿Cuál es la idea de las generalizaciones? Pues que un caso muy frecuente es que tengamos varias entidades que se parezcan bastante entre ellas y que más típicamente se pueden interpretar como que son variantes un poco más específicas de un caso un poco más general Dicho así suena muy abstracto pero vamos a pensar por ejemplo en estudiantes y profesores Todos tienen muchas cosas en común porque todos ellos son personas Hay pequeños detalles que los diferencian pero una gran cantidad de detalles en común De modo que si queremos crear una base de datos que tenga tanto estudiantes como profesores un primer planteamiento podría ser pensar de cada estudiante necesito ciertos datos como por ejemplo un código, un nombre, una dirección, un teléfono, un email, un nivel de estudios Y por su parte de un profesor necesitaría otros datos como su código, su nombre, su dirección, su email, su teléfono y quizás su especialidad De modo que vemos que hay muchos muchos datos comunes y apenas unos pocos que son distintos Y en casos como estos deberíamos plantearnos de qué entidad más general provienen estas dos Estas dos son especializaciones o son subtipos de una entidad más general De modo que podríamos hacer algo parecido a esto Es decir, me interesa pensar que existen personas de las cuales tengo el código, el nombre, la dirección, el correo, el teléfono los datos que fueran y que me parezca que deben ser comunes a todas las personas Y luego creamos subtipos o especializaciones como un estudiante que además de todo eso aporta el nivel de estudios y como un profesor que además de todo eso aporta una especialidad Pues bien, convertir todo eso en un relacional es muy fácil Tendremos por una parte esa entidad persona que se convirtiera en una tabla persona con todos sus atributos y con su clave principal, la que sea en este caso el código podría ser DNI, pasaporte, el que fuera y tendremos una nueva tabla para cada una de las clases que son especializaciones de esa clase más general Cada una de esas nuevas tablas recibirá el código de la tabla más general en este caso el código de persona De modo que por ejemplo un estudiante tendría el código de persona y el nivel de estudios y ese código de persona se comportará como clave primaria y también como clave ajena que permite enlazar con la tabla persona Y lo mismo ocurriría con los profesores Cada profesor tendría sus atributos específicos el código que le viene de persona y ese código de persona insisto, sea el DNI, sea el pasaporte sea un código creado a propósito pero el caso es que ese código que recibe de la tabla persona actúa como clave ajena y actúa a la vez como clave primaria Vamos a implementarlo con SQL Y para ello en SQL ya sabes podemos comenzar por .open si queremos guardar cambios o directamente empezar a crear tablas si son pruebas que no nos preocupa que se destruyan después De modo que la tabla de personas podría ser algo así El código que actúa de clave primaria nombre, dirección, email y todos los datos extras que quisiéramos y las dos nuevas tablas que van a heredar de ella que van a ser subtipos de persona Empezando por ejemplo por la de estudiantes tendrían como clave la misma clave que había en persona y a su vez actúa también de clave ajena y por supuesto sus atributos específicos que tenga un estudiante pero que no tenga una persona normal como podría ser por ejemplo en este caso el nivel previo de estudios con el que han accedido a esos estudios en los que se encuentran ahora Y para profesores haríamos lo mismo cada profesor tendrá su código de persona que coincidirá con el código que haya en la tabla personas por tanto será clave ajena además de clave primaria y típicamente tendrá también una serie de atributos que sean específicos de profesores y que no existan en todas las personas y para introducir datos comenzamos por los datos que son comunes a todas las personas es decir su código, su nombre, su dirección, su correo los que fuera y luego en las otras dos tablas metemos los datos específicos de estudiantes y los específicos de profesores por ejemplo las personas con código 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 5 podrían ser estudiantes mientras que la 1, 2, 3, 6 podría ser un profesor por ejemplo así y para mostrar datos debemos cruzar ambas tablas si queremos datos de estudiantes o de profesores por ejemplo con algo así dime todo lo que hay en personas y estudiantes para aquellas personas que aparezcan también mencionadas como estudiantes aquellas en las que el código coincide en ambas tablas nos diría los datos todos incluyendo podrás ver aquí que el código es repetido el código aparece una vez en los datos como persona y otra vez en los datos como estudiante pero el caso es que tenemos su código dos veces tenemos su nombre, su dirección, su correo y su nivel previo de estudios para cada uno de los estudiantes para profesores podemos hacer algo parecido o podemos aprovechar para filtrar y pedir solo ciertos campos los que nos interesen por ejemplo diciendo que nos muestre nombre, email, especialidad y nada más y en esta ocasión cruzamos con la tabla de profesores y comprobamos que coincide el código de profesor con el código de persona y la respuesta sería esta la tercera persona la que tenía código 1236 el tal Joe es profesor y es especialista en bases de datos antes de terminar con el ejercicio propuesto vamos a dar una pincelada más de teoría comentando que existen cuatro tipos realmente dos y dos de generalizaciones por una parte podremos distinguir entre generalizaciones totales o parciales la idea es que consideremos que es total cuando cubre todas las posibilidades que hay por ejemplo si distinguimos entre hombres y mujeres o varones y hembras en el caso de los bebés eso sería total cuando se nace o se es varón o se es hembra eso no quita que más adelante cuando se hace amar mayor ese bebé deje de considerarse de ese sexo se considere no binario desea un cambio de sexo lo que sea cualquiera de las posibilidades actuales pero inicialmente o se es varón o se es hembra con lo cual si tenemos dos subtipos que sean bebé, varón bebé, hembra estamos cubriendo todo el espectro posible parciales cuando no cubrimos todo el espectro cuando hay más posibilidades que nuestro sistema lo contempla por ejemplo si preparamos tipos de estudios y hablamos de estudiantes de informática y de estudiantes de derecho de leyes pero nosotros no cubrimos más en nuestro sistema de información esa generalización es parcial porque aunque nosotros no los contemplemos existen otros muchos tipos de estudios también se puede distinguir entre una generalización que sea o bien disjunta o bien solapada disjunta será cuando o se es de un subtipo o se es del otro y solapada cuando se pueda pertenecer a varios subtipos a la vez por ejemplo disjunta podría ser el caso de los hoteles un hotel o es de tres estrellas o es de cuatro en concreto esa además es parcial quedan los de cinco los de dos los de una pero o es de tres o es de cuatro no puede ser de las dos cosas la vez en cambio el caso que proponíamos de estudiantes y profesores ahí sí que es posible que un profesor a la vez siga estudiando con lo cual habría personas que aparecerían tanto como profesor como a la vez también en la entidad de estudiantes pues ahora ya sí vista esa pincelada de teoría es el momento de intentar aplicarlo un ejercicio podemos pensar por ejemplo en vehículos de combustión interna es decir coches, motos, camiones en nuestro caso podemos pensar que de cada vehículo querremos la marca el modelo la cilindrada por ejemplo dos mil centímetros cúbicos y el precio en tu moneda local la que sea pero además querremos distinguir dos tipos de vehículos las motocicletas para que nos interesará qué tipo de carnet es necesario para conducirla porque en muchos países lo habitual es que haya distintas licencias que permiten conducir motos más o menos grandes con mayor o menor cilindrada y en cambio para el caso de los vehículos nos interesará por ejemplo dos detalles el tipo de combustible si es gasolina o diesel o gas o lo que fuera y el consumo en litros por cada 100 kilómetros ya sabes tendrás que crear la entidad de relación convertir a relacional luego implementar las tablas meter algún dato de ejemplo y comprobar que realmente puedes obtener esa información sin ningún problema o sea